¿Saben qué hacemos para animarnos? ¡Cantamos canciones! En el campo, en el campo, hay la papa. ¡Vamos, todos juntos ya! ¿El Hada de los Dientes acepta cambio? ¡Ya basta! Estoy harto de tus tonterías alternativas. Son aburridas y ahora dolorosas. Iré a la cocina a traer una cubeta familiar de comida casera. Oye, estamos en busca de libertad y tiene un precio. Es duro, pero es bello. Es duro, pero es real. Es peligroso, pero es... es... Un patio. No hay nada peligroso aquí. ¡Ay! ¡No! ¡Darwin! ¡Aléjala! ¡Aléjala! ¡No me lo vienes! No había visto tanto baile desde que inventaron el puré de papa. Sí, calma, chicos. Es solo un pequeño insecto. Les mostraré cómo manejarlo. Oye, avispa, ¿qué tal si te vas a...? ¡Au! Oye, ¿cómo? ¡Me picó como un millón de veces! ¡Ya basta! Succionen el veneno y estará bien. Sí, calma, gente. Solo fue una avispa. Succionaré el veneno para socarlo. ¡Ah! Así no se trata una picadura de avispa. Eh... Estoy listo. ¿Para volver adentro? No, para vivir en el bosque. ¡Vamos al Bosque de la Libertad! ¡Podríamos comer fruta madura de los árboles! ¡Y sacar grandes peces de los arroyuelos! ¡Sin pagar nada y viviendo gratis! ¡Está bien! Pero, ¿en dónde es? ¡Alto! ¿Me estaban siguiendo? Porque, ah... Buscaremos comida por el vecindario. Es tan buena como en el bosque. ¡Ah! ¿En serio comen esto a diario? ¡No! Lo que como es saludable. Es de dónde viene la comida y a dónde vuelve. ¿El supermercado? ¡No! ¡La Tierra! ¡Hey! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Hey! ¡Cerebro! ¿Lo escupo? Lo siento el lenguaseo, hombre. Trága-telo. ¿Qué? Yo para nada voy a digerir eso. ¿De qué me estás hablando, panzón? Si al que digiere todo soy yo. Olvídalo, intestino. Estoy cansado. Porque siempre arrojas aire. Vamos, chicos. ¿No podemos amarnos unos a otros? ¡Es fácil, padre! ¡No, no, no! No se supone que tragues la Tierra. Solo tienes que frotártela para obtener las cosas buenas. Siento como si mi estómago estuviera a punto de golpear a mi cerebro. ¿Qué tan seguido nos acostamos acá y contemplamos las estrellas? De hecho, es muy cómodo aquí afuera. ¡Habla por ti! Dormir en el suelo es más doloroso que poner la espalda en un millón de pequeñas garras. Creo que duerme sobre gomba. ¡Ah! Este nuevo estilo de vida puede ser doloroso, pero al menos logramos al fin pasar tiempo juntos como familia. Gracias por mostrarnos el camino, papita. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias.